Maná, con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Comprensión de la realidad a la luz de la Palabra de Dios. Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida. Bienvenidos. Hola amigos de Maná, Dios les bendiga a todos ustedes un nuevo tiempo. Dios sea paz y felicidad para ustedes. Y les deseo lo mejor en Dios. Les deseo lo mejor en el Señor Jesucristo, en sus vidas, en sus corazones, en cada una de las facetas de la vida. Porque Dios es bueno siempre y es bueno en todo momento. Y no deja de amarnos y no deja de querernos y no deja de buscarnos y no deja de enamorarnos y no deja de estar pendiente de nosotros todos los días. Por eso, bendiciones abundantes para todos ustedes. Lo mejor en Dios. Comencemos esta reflexión alabando, bendiciendo al Señor y dándole gracias por el don maravilloso de la vida. Y dándole gracias porque somos importantes para Él. Oh Dios, gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia bendita. Gracias porque no dejas de amarnos, no dejas de querernos, no dejas de buscarnos, no dejas de enamorarnos, no dejas de hacer de nosotros seres tuyos. Bendito seas por siempre. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. En ti está nuestra vida, en ti está nuestra experiencia, en ti está nuestra existencia. En ti nos movemos y existimos, en ti sentimos nuestra fuerza, nuestro amor y nuestra paz. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, en este programa, una experiencia muy personal, pero que también a ustedes les puede ayudar y que también a ustedes les puede animar en su vida espiritual. Y que también a ustedes les puede hacer vivir cosas muy bonitas, espero, espero. Y es lo siguiente, hace unos días tuve la alegría de estar en una peregrinación en México, ese hermoso país. Y allí en ese lugar pude tener la oportunidad porque ir a México, bueno, hay ciudades hermosas como Villahermosa, como Mérida, como Cancún. Nos bañamos en las bellas playas de Cancún, aunque había mucha alga, recorrimos sus carreteras, bailamos en Garibaldi con los mariachis. Nos tomamos un tequila que llaman bandera. La bandera de México es blanca, roja y verde. Y nos tomamos un trago que es un tequila, el blanco, verde, un jugo de limón y rojo, jugo de tomate. Y uno se toma el tequila y después se toma un juguito de limón y después jugo de tomate. Se toma uno, uno o dos y con eso está bien antes de la comida. Bueno, y recorrimos México, qué país tan espectacular, bueno, maravilloso. Pero lo más bello de ir a México, indudable, es visitar la basílica donde está Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí, ahí, hermanos, ahí hay algo especial. ¿Y qué es lo especial que hay allí? Pues la presencia de la Virgen María. Pues la presencia de María en ese lugar. Desde que uno va llegando a lo que llaman la villa, desde que uno va llegando a la villa, uno va sintiendo una cercanía, una cercanía de la Madre, una cercanía de la Virgen especial. Desde que el autobús para al frente de la basílica y uno va atravesando la calle, hay algo especial. El pueblo mexicano es un pueblo con un amor a los sacerdotes único. En muchos lugares de México besan las manos del sacerdote. Porque dicen, son las manos que consagran el pan y el vino, manos benditas. Pero también el amor a la Virgen María de los mexicanos es especial. El amor del pueblo mexicano a la Virgen María es único. Es único. Y México es un pueblo que le ha tocado de todo. Es un pueblo que le ha tocado persecuciones a la iglesia. Han habido todo tipo de revoluciones. La iglesia le han quitado todas sus propiedades. Y sin embargo, el pueblo católico se sostiene. Y lo que ha sostenido la fe del pueblo mexicano es la Virgen María. Es la Virgen de Guadalupe. Pero siempre que uno llega ahí, hay algo especial. Siempre que uno llega ahí, hay algo extraordinario. Hay algo maravilloso. Hay algo increíble. Hay algo que es supremamente bonito. Y es esa presencia de la Virgen María. Se siente en ese lugar a la Virgen María. Se siente a la Virgen María en su villa, en su lugar. Ahí está presente ella. Y se siente con una fuerza increíble. Se siente con una fuerza especial la presencia de la Virgen María. Tuve la oportunidad durante cuatro días seguidos de celebrar en una de las capillas. Me gusta mucho celebrar en una de las capillas de la Virgen María. Que están alrededor, en el segundo nivel de la Basílica. Pero también de pasar, ustedes lo pudieron ver quizás en mi Facebook, Padre John Mario. De pasar por allí y ver a la distancia a la Virgen María. Y ver de lejos a la Virgen María. Hay algo especial. Hay algo bonito. De todas maneras, ese lugar, ese lugar es especial. Y he tenido la bendición en dos ocasiones, la vez pasada y esta, de que un sacerdote me ve como ahí y me dice, Padre, Padre, ¿quiere ver más de cerca a la Virgen? Y me lleva, no por la banda donde se transportan todas las personas, sino me lleva junto al altar donde se ve a unos dos, tres metros de frente. Hermanos, yo he sido un poco escéptico a muchas cosas, a muchas apariciones. No soy de ir a ver apariciones aquí o allá. Pero cuando se está ante ese cuadro de la Virgen, ahí hay algo especial. Uno dice, aquí ha ocurrido una intervención especial del Señor a través de la Virgen. Maravilloso, extraordinario. Pero yo he tenido dos experiencias, dos palabras de la Virgen en Guadalupe. Y una de las primeras, una palabra, la primera vez, la primera vez que yo fui hace unos siete años a visitar a la Virgen de Guadalupe, la primera vez, recuerdo que fui con un grupo de jóvenes de la comunidad del Instituto Bíblico Pastoral en Ciudad de México, dirigido, fundado por el Padre Salvador Carrillo Alday, quien goza de la presencia de Dios. Y una vez y esa vez me llevaron unos muchachos. Estaba allí con algunos de los jóvenes y subí hasta donde está la Virgen. No me dejaron sino subir a mí. Y yo subí con un sacerdote que amaba tanto a la Virgen María. Él ya también está muerto. Y cuando yo subí, el sacerdote me dijo, la Virgen lo está esperando, Padre. Y dije, bah, qué va. Y cuando llegamos delante de la Virgen, el Padre me dijo, arrodíllese, Padre. Y yo me puse de rodillas porque era un sacerdote anciano, era un sacerdote venerable. Y yo me puse de rodillas. Y cuando lo veo, yo siento que la Virgen, estando allí, como una voz interior, me dijo algo. Me dijo algo. Bueno, yo dije, ¿qué será? Pensé, es mi mente. Pensé, es mi mente. Es mi mente. Bueno, yo seguí rezando. Cuando me puse de pie, volví a inclinar la cabeza. Sentí que esa voz interna me volvía a decir otra vez algo. La misma palabra. No sé. Yo salí de ahí, salí muy contento. Me monté en la pequeña van en la cual estábamos paseando con los chicos. Y me dice una de ellas, Paulina, una linda mujer en Dios. Me dice, Padre, ¿cómo le fue? Y yo le dije, bien, bien. Bonito, Pau, bonito. Y me dice, Padre, la Virgen no le dijo nada. Yo, sorprendido, la miré. Y me dijo, porque si la Virgen le dijo algo, se lo tuvo que haber repetido dos veces. Yo, ¿cómo? Y esa vez, me quedé sorprendido por lo que me dijo Paulina. Si la Virgen le dijo algo, seguramente se lo repitió dos veces. ¿Y qué me dijo? Me dijo esa vez, tus manos sanarán. Tus manos sanarán. Y cuando yo estoy orando por un enfermo, pues confío en el ministerio sacerdotal que he recibido por imposición del obispo y de la iglesia. Pero también recuerdo aquellas palabras de la Virgen María en Nuestra Señora de Guadalupe. Tus manos sanarán. Y cuando estoy orando por un enfermo, digo, yo sé que soy sacerdote, yo he recibido este ministerio de la iglesia, me lo ha entregado mi obispo y por lo tanto voy a a creer en esto. Pero recuerdo lo que la Virgen me dijo ese día en Guadalupe. Y digo, tus manos sanarán. Pero en esta ocasión, hace poco, volví a estar tan cerca de la Virgen. Bueno, y hacía cuatro años yo había llevado una peregrinación y en esa peregrinación había ido mi madre, que seguramente ustedes saben que le decíamos en mi casa a Celi. Ella se llamaba Celina. Y cuando yo estuve en la peregrinación hace cuatro años con Celi, nos hicimos en una parte de la explanada al frente de la basílica y los otros se fueron a recorrer las capillas y mi mamá me dijo, yo no quiero caminar mucho, quedémonos aquí. Y ella y yo nos quedamos ahí, nos tomamos un jugo que llevábamos, conversamos, rezamos, estuvimos como una hora ahí sentaditos a la sombra, pero bien bonito. Recuerdo ese momento tan placentero, tan agradable. Esta vez voy, me hago en el mismo lugar donde me hice con mi mamá y las personas que estaban a mi lado dicen, padre, nosotros vamos a ir de compras. Y yo, bueno, vayan de compras, pero yo me quiero quedar aquí. Me quiero quedar aquí porque aquí estuve con la celi y me puse ahí a rezar, a recordar ese momento. Cuando estaba recordando ese momento, comienzan a correr las lágrimas por mis ojos y me veo inmerso en un mar de lágrimas por la ausencia de la madre. Pero cuando estaba metido en ese mar de lágrimas, yo escucho una voz, solamente es parecida a esa voz que escuché y que yo, para mí era como la voz de mi madre, pero la voz de, la voz de la virgen a través de mi madre. Yo no sé, una cosa extraña ahí y esa voz de mi madre a través de la virgen me decía, mi hijo, como me decía mi mamá, mi hijo, ¿usted cómo va a vivir los años que le quedan de vida? ¿Llorando o con alegría? Me sorprendí, no me esperaba eso y volvió otra vez y me dijo, dos veces, mi hijo, ¿usted cómo va a vivir los años que le quedan de vida? ¿Llorando o con alegría? Y yo, inmediatamente llamé a mis hermanas a la ciudad de Medellín, Colombia y les dije, he tenido esta experiencia porque para mí no fue solamente para mí sino que fue también para ellas, para ellas, la virgen diciéndome, mi hijo y mi madre, no se vaya a quedar la vida llorando, no se vaya a quedar la vida entristecido, no se vaya a quedar la vida lamentándose, no se vaya a quedar la vida gastándola en llanto y en tristeza. Y para mí fue un regalo tan bonito de la Virgen, fue un regalo tan bonito de la Virgen María, fue un regalo tan, tan chévere, tan bonito y a partir de ese momento se me secaron las lágrimas y claro que uno recuerda y hay días que uno dice ay qué rico poder llamar, qué rico que mi madre estuviera viva para darle un tele, para darle siquiera una llamada porque yo la llamaba en la mañana, en la tarde, en la noche, ella no se acostaba, podían ser las 12 de la noche y si yo no la llamaba ella me llamaba y me decía mi hijo, usted por qué no me ha llamado. pero a partir de ese momento las cosas cambiaron para mí porque yo sentí que mi madre en el cielo me mandó este mensaje y usted mi hijo cómo va a vivir el tiempo que le queda llorándome toda la vida o con alegría y a veces ustedes y yo que tenemos un duelo por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de la mamá, por la pérdida del padre, por la pérdida del esposo, por la pérdida de un hijo. Les comparto ese mensaje que me dio la Virgen María en ese lugar y mi madre. Mi hijo, usted se va a quedar toda la vida con una tristeza pegada al alma llorando o va a vivir con alegría la vida o va a disfrutar con alegría la vida. Es como una decisión que yo tengo que tomar. Es como una decisión que yo debo tener. Es como una decisión que yo debo hacer. Por eso, yo quería compartir con ustedes este mensaje primero para darle gracias a Dios. Segundo, para darle una alabanza a la Virgen María. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dijo ella en el Evangelio de Lucas. Y yo quiero darle esa alabanza a María porque porque ella nos lleva a Jesús. Todas las palabras que ella me ha dado son palabras que me llevan a Jesús. Todas las palabras que ella me ha dicho son palabras que me llevan a Jesús. Ir a México es extraordinario. Sus playas caribeñas son las más hermosas. Su cultura maya y azteca es deslumbrante. Su comida extraordinaria, su música maravillosa. Pero lo más maravilloso es poder ir a visitar a la Virgen María. Y hacía menos de un año yo había estado predicando a esta misma comunidad del Instituto Bíblico Pastoral del Padre Salvador Carrillo Alday. y solamente salimos de la misa el domingo de Pentecostés y nos fuimos para allá. Visitamos a la Virgen y nos fuimos. No fuimos sino a eso. Pero es que en ese lugar la Virgen le habla a uno. Es que en ese lugar la Virgen le dice cosas a uno. Ustedes me pueden decir el Padre se enloqueció, el Padre se enlocó, el Padre se le zafó un tornillo. Bueno, yo no sé. Puede ser. Pero yo sí siento un consuelo especial en ese lugar. Yo sí siento una alegría especial, un gozo especial en ese lugar. Así que hermanos, pues no, simplemente quería compartirles a ustedes en Maná esta experiencia, la experiencia que tuve visitando el santuario, la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. ¿Y a dónde voy? Y hoy estuve celebrando la misa porque hay una cosa extraña, se la voy a decir. Esa Virgen me persigue. Esa Virgen me montó la perseguidora. A dónde voy hay una imagen de ella. Aquí estoy grabando este programa, aquí hay una imagen de la Virgen. Pero la Virgen de Guadalupe me persigue y hoy fui a celebrar la misa y estaba celebrando la misa donde las hermanas del buen pastor. Pero resulta que como están arreglando el techo de la capilla, entonces la misa fue en un pequeño salón, un salón fuera alejado de la capilla porque como les digo el techo lo están arreglando. Y cuando llego allá, cuando llego allá me encuentro con, estoy celebrando la misa cuando veo un cuadro por allá votado, votado de la Virgen de Guadalupe. No votado pero sí por allá como tirado. Y yo termino la homilía y les digo vean, vamos a traer a esa muchacha. Claro, todos los hombres miraron a ver cuál era la muchacha que el padre iba a traer porque les dije voy a cargar a esa muchacha y todos miraron a ver cuál era la muchacha que el padre iba a cargar y llevo el cuadro de la Virgen, lo pongo acerca del altar y la gente comienza a aplaudir porque es darle a ella el lugar que se merece, el lugar bonito. Por eso hay un canto que a mí me gusta del ministerio, lo podemos tener con el ministerio de música Carisma Verde, María, María de Nazaret, María me enseñó, María me fortaleció, María hizo más fuerte mi fe, mujer que trajiste el don de la paz, de todos los hombres madre serás, María que le enseñó a caminar, María que le enseñó a hablar, María, María de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos ustedes hermanos, soy el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista de la provincia Minuto de Dios, que Dios les bendiga a todos los que están siguiendo esta transmisión en Facebook, ya voy a hacer oración por ustedes. Terminamos diciendo, alabado sea Jesucristo. Más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret. La Virgen a quien Dios Madre eligió por Madre del Hijo Santo de Dios, María que nos conduce al amor, María de mi Señor. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. Esa es la fe que nos deja María. Si te unes a la fe de María, tú podrás sumarte a la fe que cree contra toda esperanza, al que cree todo lo imposible y por eso Isabel le dijo, dichosa tú, porque has creído y como creyó así el Señor le concedió porque la escuela de fe que nos dio María todo la vio nadie más en la profundidad y radicalidad con la que ella nos enseñó. María de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. María de Nazaret, María que vio a Jesus caminar, María que le ha enseñado hablar, María la que sabía escuchar, María de Nazaret. María de Nazaret María me cautivó Quiso más fuerte mi fe Y por hijo me adoptó Hasta aquí Maná Escúchanos de lunes a viernes A través del canal de videos de YouTube Padre John Mario Montoya Si deseas contactarnos Encuéntranos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Si te gustó nuestro contenido No olvides compartirlo